Aprovisando yo, no hay más preguntas hasta el momento. Ya, se me olvidó grabar. Acá, bueno. Había hablado, así como dando un propazo por la grabación, había hablado de la refracción que finalmente es un cambio de dirección de la onda cuando pasa de un medio a otro, donde depende de la densidad. Es decir, que si pasa de un lugar menos denso a uno más denso, va a sufrir un mayor cambio de dirección. En la refracción no solo sucede eso, sino que se refracta como también se refleja. En la difracción es una interrupción de onda, como dijo su compañero, donde simplemente al pasar una onda desde un punto a otro, y pasando por una abertura, se genera nuevamente la onda, se podría decir, a través de este ejemplo que tenemos aquí. Se genera otro tipo de onda donde la gente que lo percibe desde este punto, no va a creer que la onda, la fuente sonora, es decir, de dónde viene el sonido, no va a creer que viene del generador, sino que va a creer que el sonido viene desde la abertura. Como mencionó su compañero con el ejemplo de la puerta, es decir, la gente que está afuera de mi habitación, que está cerrada, escucha lo que yo hablo debido a la difracción que se produce en los bordes de la puerta, en los orificios que tiene. Y por eso ellos perciben que el sonido viene de la puerta, no que viene de mi boca, sino que ellos creen que la fuente sonora es la puerta, cuando realmente es mi boca. Bien, entonces, luego viene lo que es la reflexión. La reflexión claramente, me imagino que todos la tenían de una manera extensiva. La luz, por ejemplo, que es una onda, se refleja a través de los espelos. El sonido, que es una onda, se refleja a través de las paredes. Por eso, bueno, todo lo que es una onda puede reflejarse al encontrarse un obstáculo, que sea una pared donde no haya un orificio, donde no haya nada por el estilo. Pero cumple con unas características importantes, que lo voy a escribir aquí. Ahí va, ahora puedo ver el chat. Aquí está. Bueno. Cumple con unas características importantes, que son las siguientes. Por ejemplo, aquí tengo el suelo. Un suelo sólido. Imagínense que llega a una onda, llega al obstáculo, y se refleja. ¿Qué características se cumplen acá? Si yo considero una línea normal que sea paralela a la superficie, voy a tener un cierto ángulo entre esa línea normal, que esta es la normal. voy a tener un cierto ángulo entre la línea normal y la onda. Y también otro cierto ángulo entre la línea normal y la onda reflejada. Esta es la reflejada. reflejada. Y esta es la incidente. ¿Cuál es la característica importante de la reflexión? Que resulta que tanto el ángulo de la onda incidente con la normal como el ángulo de la onda reflejada con la normal tienen el mismo valor. Es decir, estos son iguales. Si es que esto lo considero como alfa y este como alfa prima, significa que alfa va a ser igual a alfa prima. Es decir, el ángulo del rayo, de la onda incidente, o sea, de la onda incidente, ¿se está bien? y el ángulo de la onda reflejada. Y eso simplemente es la propiedad de la reflexión. ¿Hay alguna duda con eso? Díganme ahora. Luego está lo que es la superposición de onda. ¿Qué se puede explicar de maneras muy simples? Una onda sobre otra. Esa es la superposición. Eso. Algo sobre otra cosa. En este caso estamos hablando de ondas, entonces, una onda sobre otra. ¿Qué pasa con eso? Bueno, suceden unos ciertos fenómenos que lo podemos ver. Ah, antes de, aquí por ejemplo, se puede ver lo que es una reflexión de una olita. ¿Ya? Que si se dan cuenta, este en el caso de las olas que también puede pasar en el sonido, puede pasar en la luz, así es como se van reflejando las ondas. En este caso es muy difícil encontrar el ángulo incidente y el ángulo reflejado porque esta onda es muy expansiva, se lo quiera decir. Pero siempre se cumple la ley de la reflexión, que es el hecho de que el ángulo de la onda incidente va a ser igual al ángulo de la onda reflejada. Eso siempre se cumple en la reflexión. ¿Ya? A ver, déjenme ver eso. Ah, ya. ¿Verdad? Tenía otros ejemplos que nadie considera. Voy a ver el chat. No, fue de aquí. De nuevo. Entonces, estábamos hablando de la superposición de ondas, que al final es una onda sobre otra. Aquí yo tengo unos ejemplos aquí. Aquí tenemos un resorte donde se le va a generar se va a generar un pulso. ¿Ya? Este es el pulso. ¿Qué va a pasar? Se va a reflejar claramente y se va a generar ahí. Y aquí lo que está pasando es que si se dan cuenta aquí tenemos un monte y aquí tenemos un valle. Ambos están son dos pulsos distintos que se estaban como si no que tenían sentido contrario. Aquí voy a suponer lo nuevo. Ahí tenemos el valle que se volvió monte y después apareció el valle que estaba subsiguiente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí se va a superponer una onda con la otra. ¿Ya? Esto se llama cuando se superponen se les llaman interferencias. ¿Dónde se separan entre interferencias destructivas e interferencias constructivas? En el caso de las destructivas es cuando dos ondas que más que nada dos pulsos se podría decir donde tienen ¿cómo decirlo? Donde tienen direcciones contrarias es decir unos montes y otros valles al superponerse se cancelan y se destruyen se podría decir. Mientras que la interferencia constructiva sería todo lo contrario. En este caso estamos viendo el fenómeno de una interferencia destructiva que es el instante donde dos ondas que tenían dirección de propagación distinta tenían sentido de propagación distinta al final como si los encuentran y se cancelan se podría decir y después simplemente siguen subiendo. ¿Ya? ¿Qué pasa con ellos que eso lo voy a dibujar ahora? ¿Qué pasa en este caso simplemente? Y ahí está se ve bien como ya hemos dicho teníamos una línea teníamos el resorte apareció un monte y apareció un valle uff apareció un valle donde uno iba ambos iban en sentido contrario y uno estaba y uno estaba uno era un monte y otro era un valle ¿Qué pasaba cuando se acercaban? Resulta que el momento en que ellos se encontraban uno a la izquierda y el otro se iba a la derecha se cancelan es decir queda una línea nomás ¿Ya? Porque se cancelaron podría decir si es que fuesen del mismo tamaño si tuviesen la misma fuerza y todo se cancelarían de una manera perfecta y después simplemente se separan es decir el otro se guía a la derecha y el otro se guía a la izquierda ¿Qué significa esto? ¿O qué fenómenos puede provocar en lo que es el sonido o lo que es la luz? Significa que si yo tengo un parlante a mi izquierda por ejemplo esta sería mi izquierda para ustedes ¿Sí? Bueno ya vuelvo a decir eso si yo tengo un parlante a mi izquierda mi izquierda y tengo otro a mi derecha y hago que imitan que emitan el mismo sonido pero con sentidos de con sentidos de propagación distintas es decir que uno vaya hacia la derecha y otro vaya hacia la izquierda y además uno sea un monte y un valle esos sonidos se van a cancelar ¿Ya? y eso provocaría que al final en vez de escuchar un sonido en ambos lados escucharía nada eso es la tecnología que hoy en día se está aplicando en los audífonos modernos se podría decir donde tienen una cancelación de sonido activo ¿Qué es lo que hacen? simplemente con un micrófono escuchan el ruido ambiente que hay afuera y emiten sonidos iguales pero con otro con otro sentido se podría decir y eso hace que se cancele el ruido ¿Ya? es decir si antes teníamos audífonos donde eran muy gruesos y podían tapar el sonido ambiente ahora tenemos audífonos que son gruesos y no dejan pasar el ruido ambiente y además escuchan el ruido ambiente de afuera y emiten una onda dentro de tus orejas para que se cancele el ruido que llega a entrar cachate que moderno ¿Ya? Profe ese es como los audífonos aislantes de sonido es distinto los audífonos aislantes de sonido no dejan pasar el ruido ambiente a tus orejas pero los audífonos que tienen cancelación de ruido activo perciben el sonido que hay afuera y emiten ondas iguales pero con con distinto con distinto sentido de propagación para que se cancelen ¿Ya? eso es la diferencia a ver a ver voy a ver si es que puedo explicar mejor con otro ejemplo que sería con este vamos a hacer double slit aquí two slits no no sirve este necesito otro este ya primero que todo voy a explicar voy a explicar ese fenómeno de la superposición a través del agua en este caso si yo tengo un agua visto desde desde el lado yo sé que al lanzar una gota se va a producir una cierta onda que es la que está ahí si yo pongo este medidor yo puedo identificar los montes y los valles de la onda es decir cuando sube y cuando baja en este caso voy a encontrar un valle se va a bajar y después el monte acuérdense ahí se genera el valle y de ahí el monte por eso dice valle monte ¿Ya? si por ejemplo tengo dos gotas donde ambos producen una onda van a haber zonas donde se van a haber zonas de ¿cómo se llama? un segundo van a haber zonas donde se superpongan las ondas ¿ya? claramente eso es donde se superpongan las ondas se podría decir por ejemplo un segundo tengo que cachar bien ¿dónde es que se están cancelando? ya de nuevo la parte azul representa cuando es un valle mientras que la parte negra representa perdón la parte azul representa un monte y la parte negra representa un valle es decir lo negro es cuando baja el agua y lo azul es cuando sube si yo o claramente si yo quiero poner solo uno si yo necesito ver primero ya y la parte que es como una mezcla entre negro y azul que es estos bordes de acá representa el agua que está que está calmo se podría decir ¿ya? entonces si yo hago que estos dos goteros empiecen a funcionar resulta que ambas ondas interactúan y van a producir montes más grandes como valles más pequeños y también zonas donde el lugar esté calmo se dan cuenta si yo pongo este medidor de ondas aquí resulta que ahí está mencionando que no hay no hay ondas tan grandes como acá por ejemplo ven que aquí son muy grandes mientras que acá no hay prácticamente nada eso es porque las ondas se están cancelando entre sí donde como ya he dicho está la superposición que se llama más que nada interferencia la interferencia destructiva que es cuando se cancela las ondas que es lo que está pasando aquí y la interferencia constructiva que es cuando se suman las ondas que es lo que pasa en esta zona ¿ya? si se dan cuenta aquí es mucho más grande mientras que acá que es donde se hace la interferencia destructiva se mantiene ahí prácticamente calmo si yo lo pusiese más acá por ejemplo no debería tener nada tengo prácticamente nada ¿ya? entonces ya había explicado lo que era la la superposición de ondas la interferencia destructiva que es cuando se cancelan entre sí mientras que la interferencia constructiva sucede totalmente lo contrario es decir si por ejemplo yo tuviese un monte que está yendo a la derecha y yo tuviese otro monte que está yendo hacia la izquierda a medida que se vayan acercando o en el momento en que impacten en realidad se va a generar una onda más grande ¿ya? que es lo que sucede en esta simulación de acá que sería esta aquí tengo claramente tengo un valle que se refleja y se vuelve el monte y después va a pasar esto es exactamente lo que dibujé aquí tengo dos montes que se están acercando están en sentidos opuestos y el momento de interactuar o el momento de estar uno encima de otro resulta que se genera una interferencia constructiva es decir se hace una onda más grande que el principio se puede decir que se suman ¿ya? y ahí después cada uno sigue su camino si se dan cuenta en un principio eran pequeños pero cuando uno está encima del otro resulta que se suman y ahí hacen uno más grande esa es la super exposición de ondas que se llama más que nada la interferencia constructiva entonces habíamos dicho está la interferencia destructiva que es cuando se cancela las ondas generando que no haya onda se podría decir por un instante y la interferencia constructiva que hace todo lo contrario que en vez de destruir o cancelar una onda se aumenta es decir ¿cómo que significa eso en términos de sonido o en términos de luz? que si yo por ejemplo con dos parlantes emito el mismo sonido me emito el mismo sonido con la misma con exactamente la misma frecuencia esta vez la misma actitud va a haber un punto donde se escuche más fuerte que en otros lugares tal como habíamos visto aquí en la simulación de las ondas ¿ya? ¿cómo también pasa en ¿aló? ¿me escuchan? ¿no es cierto? Sí, se escucha bien perfecto bueno ¿cómo también pasa con el tema de la luz? si yo tengo distintas linternas acuérdense la luz es una onda electromagnética si yo tengo distintas linternas y todos apuntan a un mismo punto resulta que va a se va a ver como si estuviese iluminando más ¿ya? porque al final son varias ondas que llegan se superponen en un solo lugar y hacen que sus ondas se amplifiquen entre sí haciendo una interferencia constructiva y resulta en un mayor alumbrado o sea así las palabras que todos llegan antes de porque hasta ahí no más llego por si tienen alguna uva quiero explicar una última cosa que se me pasó la clase pasada lamentablemente que no explique lo que era la amplitud yo había dicho que en una onda teníamos la frecuencia teníamos el periodo teníamos la longitud de onda y también tenemos la amplitud que se refiere a que tan que tan alto es la onda ¿ya? me tenía que escribirlo y no lo podía haber escrito aquí ah ya me acordé porque no quería escribirlo ahí por esto ya entonces la amplitud es que tan alto es la onda se podría decir ¿ya? y cuando sucede una interferencia destructiva si por ejemplo tengo vamos a hablar con una interferencia conflictiva tengo dos ondas uno de una amplitud de un metro y otro de una amplitud de un metro también al momento en que ellos interactúen y se genere una interferencia constructiva va a dar como resultado una amplitud claramente de dos metros porque finalmente las amplitudes se suman en caso contrario si hubiese esperado una interferencia destructiva si yo tengo por ejemplo una amplitud de dos metros y otra onda en sentido contrario en vez de un monte sea un valle que tenga una amplitud de un metro al momento de interactuar y generarse una interferencia destructiva voy a obtener en este caso como este es mayor el monte es mayor y el valle es menor voy a obtener un monte pero vamos a obtener un monte más pequeño que este principio ya es decir uno de un metro se restan las amplitudes del interactuando pero también hay que considerar lo siguiente que es una vez que interactúa se genera la interferencia destructiva cada onda cada pulso se podría decir sigue por su camino es decir el valle que era de un metro se va nomás a la izquierda y el monte que era de dos metros sigue nomás hacia la derecha cada uno por su camino es decir no es que se cancelen nomás las ondas no es como que llegue y como ya no hay onda o ya tengo una onda más pequeña no hay un punto específico donde se genera esa interferencia y después cada onda va por su camino eso voy a terminar ahí hasta ahora por si se genera alguna duda y eso no pues díganme si tienen alguna duda voy a dejar de compartir la pantalla y listo y sería la clase de hoy ahora se me olvidó explicarles objetivo de la clase entonces vaya bueno siempre se me pasa ¿cuáles eran los objetivos de la clase de hoy día? es simplemente identificar y comprender las propiedades de las ondas quería llegar a comprender a que comprendan la naturaleza la naturaleza del sonido pero no me da el tiempo ¿para qué quiero que aprendan esto? que es lo importante todas las ondas donde en nuestro entorno siempre van a haber ondas que es el sonido es la luz las olas del mar por ejemplo todos tienen unas distintas propiedades y yo quiero que aprendan esto para que puedan identificar en qué momento suceden estos fenómenos en qué parte de su vida diaria por ejemplo pueden identificar estos fenómenos ¿ya? y eso sería como el objetivo de las clases y de ahora adelante profil amplitud es el tamaño que alcanza una onda el tamaño claro de de alto se podría decir acuérdate que la longitud de onda era qué tan larga es la onda y la amplitud es qué tan alto es la onda eso identificar y comprender identificar aquí sale identificar y comprender las distintas propiedades de las ondas más que nada no una onda identificar y comprender las distintas propiedades de las ondas ¿hay alguna duda por ahora? si no tiene duda tiene totalmente permiso de reiterarse las distintas propiedades de la onda eso siempre se me olvida perdón por lo novicio pero siempre se me olvida hablar de la de los objetivos de la clase es decir Catalina ¿dónde no vi? aquí está entonces quiere decir que la pared tiene algunos orificios y por eso se puede escuchar mira el que tanto se atraviesa el ruido muy buena pregunta cuando pasa el sonido o cuando la gente escucha afuera lo que yo hablo es por dos razones por la difracción de los orificios de los bordes de la puerta por ejemplo aquí en el clóset aquí hay un edificio se podría decir y aquí se genera difracción pero también se genera refracción según el material de la puerta porque finalmente una puerta de metal por ejemplo que es mucho más denso que una puerta de madera va a ¿cómo decirlo? va a reflejar más sonido a la habitación que una que una puerta de madera pero la puerta de madera va a refractar más sonido que la puerta de metal eso es importante considerar ahí respondiendo tu pregunta ojalá te haya quedado clara o por lo menos te haya quedado en medida que vayamos haciendo ejercicio queda un minuto se va a cortar en cualquier momento profe dime rápido que dice una iguana a otra iguana que dijo una iguana a otra iguana terminemos en la clase son los iguanitas bueno voy a mandar la guía que tiene las fórmulas por si acaso en la guía van a estar todas las fórmulas chau chicos chau chicos que estén bien chau profe chau que les vaya bien chau chau profe ya me dijo goodbye profe el otro martes iba a hacer clases ¿verdad? si mismo horario de siempre ahora primero me dio a las 3 a las 3 a las 3 Gracias.